El Patagónico, que depende del CONICET, junto con mi compañero Diego, nuestra tarea es comunicar la ciencia. ¿Cómo tratan los medios de comunicación las noticias científicas? Hay a veces alguna tendencia en los medios a confundir las noticias científicas con anécdotas. Esto de, hemos escuchado todos y todas seguramente, esto de en la Universidad de Massachusetts hicieron un estudio donde aseguran que el chocolate produce felicidad. Bueno, eso no es una noticia sobre ciencia, ni mucho menos. La tarea que tenemos los comunicadores científicos a la hora de contar la ciencia es un trabajo serio, es un trabajo responsable. La ciencia tiene como objetivo, creo yo, mejorar la calidad de vida de las personas. Yo dependo, trabajo para el Estado, trabajo para el CONICET, que es una entidad estatal. Entonces, la gente tiene derecho, es el derecho de la gente informarse y saber qué pasa con la ciencia. Y entonces estamos brindando ese servicio. Tenemos la suerte, hace un año que trabajo yo, que vine a Madryn a trabajar como periodista científico. Y tenemos la suerte que hay mucho interés por el público en cuanto a estas ganas de enterarse qué pasa y qué hace la ciencia. La verdad que los medios levantan mucho las noticias científicas, tenemos esa suerte. Y creo que tenemos que empezar a pensar, y a lo mejor con la ayuda de la Defensoría del Público, a empezar a escuchar al público, a saber qué cosas sobre la ciencia el público quiere enterarse, en qué formato quiere consumir ciencia, quiere ver noticias por la tele vinculadas a la ciencia, quiere leerlas, quiere ver shows y charlas en teatro sobre ciencia. Me parece que tenemos que pasar a esta segunda etapa que es escuchar al público. Ahora le estamos dando al público las noticias sobre ciencia y las está produciendo el periodista. Pero me parece que tenemos que empezar a afilar esa interacción con el público y tenemos también los periodistas que empezar a comunicarnos entre nosotros en la Patagonia, a empezar a conocernos, a saber quiénes somos los periodistas que queremos comunicar ciencia, a tejer redes, a formarnos cada vez más, a que en las universidades haya posgrados, a que haya cursos vinculados a la comunicación científica. Y también me parece que es clave esto, integrarnos y escuchar y conocer qué es lo que el público quiere saber sobre ciencia. Cinco minutos son un montón de tiempo, chicos. Pero lo que les quiero dejar, y me voy a retirar antes con un minuto de sobra, es este mensaje que es, tratemos los que estamos interesados en comunicar la ciencia, de juntarnos, de capacitarnos cada vez más y de integrarnos con el público, de hacer encuestas, de salir, de preguntar, de entablar redes que no vinculen solo al periodista científico, sino también que vinculen al público, escucharlo y formar junto con el resto de los periodistas y el público una red global de comunicación sobre la ciencia. Muchas gracias. Aplausos